Hoy nos hemos encontrado aquí en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento porque teníamos un motivo importante a nivel local. Me refiero, como ya bien saben ustedes o sabrán ustedes, que hoy se votaba una moción que procedía, que ha sido realizada y ha sido planteada por el AMPA García Lorca del Maestro Roja, del Colegio Maestro Roja. Pero esta moción es para solicitar un aula de educación especial para niños y niñas y en este caso para un niño que tenemos con necesidades educativas especiales aquí en nuestra localidad. Y como no era menos, hemos estado ahí apoyando desde el primer momento lo que ha sido la lucha y las reivindicaciones que ha mantenido el AMPA y hasta llegar el momento en el cual la intervención nuestra a nivel político ha sido necesaria. Y en este caso nosotros hemos apoyado, hemos presentado y hemos apoyado lo que es la moción que ha sido conjunta entre todos los grupos municipales porque consideramos que es fundamental garantizar las condiciones más favorables y para la escolarización de estos niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Por eso creemos que la delegación de educación debe de ofrecerles lo que ellos necesitan realmente y no lo que ellos les ofrecen porque al fin y al cabo la propuesta que le han planteado al AMPA y a los padres no es lo que más le beneficia técnicamente y no es lo que más le favorece en su entorno y en su vida. Por tanto, nosotros creemos que es requisito imprescindible de que esta delegación conceda la implantación de un aula de educación especial en el Colegio Maestro Roja. Nuestro grupo municipal solicita a la delegada de educación que recapacite, que reconsidere, que se plantee de nuevo la petición que les ha hecho llegar el AMPA García Lorca del Colegio Maestro Roja y que tenga bien el conceder la implantación de ese aula tan necesitada hoy por hoy en nuestro colegio. Nosotros desde nuestro grupo municipal queremos hacerle llegar nuestro cariño, nuestra empatía y nuestro apoyo a la familia, en primer lugar. En segundo lugar, estamos trabajando codo con codo para que se conceda, se implante y se produzca la apertura de ese aula de educación especial en el colegio. Y, por supuesto, les agradecemos el trabajo que están realizando desde el AMPA, que es un trabajo exhausto, es un trabajo cansado, porque están llamando puerta tras puerta y hasta ahora la lucha no está resultando, no está siendo tan positiva como debería de ser cuando lo que se está reivindicando es algo tan necesitado y tan social hoy por hoy. Por lo tanto, darles las gracias a ellos, que sepan que estamos a su completa disposición y que estamos ahí apoyándoles. Y nada, darles a ustedes las gracias por vuestra atención y buenas tardes. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Acaba de finalizar un pleno extraordinario en el cual ha habido dos puntos en el orden del día. El primero ha sido la modificación de una ordenanza municipal en el cual se aprueban los nuevos puntos según los cuales se va a regir la plusvalía municipal, el impuesto de la plusvalía municipal a partir de ahora. Desde el Partido Popular de Nerva hemos votado en contra porque entendemos que era la ocasión perfecta para que el equipo de gobierno socialista hubiese introducido algunas de las exigencias del PP de Nerva durante todos estos años. Por ejemplo, una de ellas es que no se pague plusvalía por causa de muerte. Siempre hemos entendido que es una injusticia que cuando fallece alguien, evidentemente, sus herederos tengan que pagar plusvalía, tengan que pagar por recibir una vivienda que ha sido el fruto del trabajo de su padre o de su madre durante tantos años. Y entendemos que es una injusticia que se tenga que pagar ese tipo de plusvalía. Por lo tanto, siempre hemos defendido que se bonificara el 95%, el máximo que permitía la ley para prácticamente poder eliminarla. Desgraciadamente, el equipo de gobierno socialista no lo entiende así y sigue en su tónica de recoger todos los impuestos posibles y en la cantidad más alta posible. Desde el PP de Nerva entendemos que este no es el camino, evidentemente. Por lo tanto, hoy hemos votado en contra. También, en los coeficientes que aparecen en las ordenanzas, el equipo de gobierno se ha acogido al máximo que le permite la ley, cuando podía haber reducido también los coeficientes de la plusvalía. Por lo tanto, entendemos que no es justo y, por lo tanto, hemos votado en contra. El otro punto que se ha aprobado hoy ha sido la petición del Aula de Educación Especial para el Colegio Maestro Rojas, desde el Partido Popular de Nerva, como no puede ser de otra forma y como hemos defendido siempre, poniendo la justicia y lo que creemos justo por encima de intereses partidistas, lo que hemos hecho siempre. Nosotros nunca hemos mirado de si la administración que tiene que hacer algo es de tu color político o no lo es. Si entendemos que es justo, lo hemos reivindicado siempre y lo vamos a seguir haciendo. Igual que hemos hecho con otros temas, pues hemos hecho también con el tema este del Aula de Educación Especial. Hemos mantenido contacto con la delegada. En estas semanas hemos mantenido varios contactos con la delegada, con Estela, con la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, y le hemos transmitido nuestro deseo, nuestra inquietud y nuestra esperanza de que intente ser lo más justa posible y de que, dentro de sus posibilidades, que ponga toda la carne en el asador para que el curso que viene Nerva pueda contar, el Colegio Maestro Rojas pueda contar con su Aula de Educación Especial, que es lo que todos desean. Además, también hemos aprovechado estos contactos para transmitirle otro tipo de problemas que hay en nuestra localidad a nivel educativo. Han sido varios, la verdad que han sido varios contactos y de larga duración, en los cuales nos ha dado tiempo a tocar varios temas, pero evidentemente el que se ha llevado más tiempo, como no podía ser de otra forma, ha sido el del Aula de Educación Especial. Nos solidarizamos con estos padres, evidentemente, como no puede ser de otra forma, porque nos ponemos en su piel y entendemos por lo que están pasando, porque no vemos lógico que se tengan que desplazar a Río Tinto, cuando eso se podía hacer aquí en el colegio. Ese Aula, el niño podía ser atendido aquí en el colegio. Y, evidentemente, también queremos mostrar nuestro apoyo al AMPA, por el trabajo, por el magnífico trabajo que ha estado realizando y nuestra solidaridad, evidentemente, con el AMPA y con el trabajo, con ese trabajo que han estado realizando con los padres y madres de alumnos y transmitirle que siempre vamos a estar ahí, que desde el Partido Popular de Nerva vamos a estar ahí, evidentemente, como no puede ser de otra forma, para cualquier tema que necesite y sea cual sea la Administración a la que haya que llamar a las puertas. Nosotros no miramos el color político de la Administración, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Gracias. Buenas tardes. Después de la finalización de este Pleno Extraordinario, como portavoz del Partido Socialista, voy a hacer unas breves declaraciones respecto a los dos puntos tratados. El primer punto tratado iba vinculado a un tema de plusvalía y, antes un poco de contextualizar, les informo que era simplemente la aprobación de la modificación del texto, que ya en el Ayuntamiento de Nerva viene recogido el tema de las plusvalías y adaptarlo a lo que nos marcaba el nuevo decreto, el nuevo Real Decreto. Simplemente teníamos que hacerlo porque en un plazo de seis meses tenía que estar hecho y aplicar los nuevos cambios. Sí que hay que matizar que esos cambios vienen estipulados por ley, que nosotros no hemos hecho ninguna modificación al respecto, simplemente su aplicación. Y sí que quiero dejar claro que no supone ningún incremento en los impuestos. El señor portavoz del Partido Popular siempre hace el inciso de que aquí deberíamos de haber aprovechado para bajarlos, pero eso es una defensa populista vacía de sentido porque él sabe de más que estamos acogidos a un plan de ajuste que nos obliga a no poder bajar los impuestos. Lo que sí hemos hecho es no incrementarlos, que es muy importante. Y si lo comparamos con otros ayuntamientos, nosotros tenemos un 25% respecto a otros municipios que incluso tienen un 30%. Por lo tanto, ese llamamiento y esa llamada de atención a hacerle a la ciudadanía porque no supone un incremento en los impuestos. Por otro lado, la segunda moción que hemos tratado es la aprobación para solicitar a la Delegación de Educación de Huelva y a la Consejería de Educación la unidad de educación especial en nuestro municipio, ya que hay un niño en concreto, pero no por ello, es el único que necesita un aula especial. Todos sabemos que en Río Tinto hay una unidad especial, pero queremos que esté en Nerva por un motivo, pues porque a nivel de emociones, a nivel de motricidad, a nivel de cognición, pues el hecho de trasladarlo a otro municipio desestabiliza su día a día. Entonces, no es algo caprichoso. En ese sentido, pues hemos quedado de acuerdo los tres partidos políticos a través del AMPA y con la presencia del director de realizar una moción conjunta. Esa moción conjunta está basada en la legislación y por hacerles un breve resumen, pues como he dicho aquí en el plenario, pues se trata de lo que es la necesidad de educación especial, que ya he indicado que son alumnos con unas capacidades concretas y que cuando hablamos de necesidad educativa especial no solamente se refiere a lo que es un alumno o un alumno o una alumna, sino que también una necesidad educativa especial hay que atenderla desde las instituciones. Con esa ayuda, ya sea en este caso como es una unidad especial o en un material en concreto o hay diferentes tipos de atención según el grado de necesidad educativa, como su nombre indica. Así que, basados en esa legislación a la que nos hacemos eco en la moción, pues lo que solicitamos es esa unidad de educación especial, en la que el niño reciba la atención especial, la que necesita una atención que sea inclusiva respecto al resto de los compañeros y que a su vez sea igualatoria, porque los niños tienen derecho a la educación y muchas veces se nos olvidan esas necesidades particulares, porque cuando se hace un reparto de lo que es territorial en los centros educativos de cada provincia, no somos un número de personas y de habitantes, a lo que ellos llaman mapa territorial educativo, sino que hay que ver la realidad de cada municipio y hay que ver las necesidades reales. Y en este caso nosotros tenemos una necesidad imperiosa porque un niño de nuestro pueblo lo necesita. Así que yo me hago eco en nombre de mi partido, de que la delegada, como ha dicho el señor Lozano, se haga eco de esta demanda y, como ha dicho Dolores, que un poco recapacite sobre su decisión de que no y no, cuando debería de ser sí y, por supuesto, porque debo de poner al servicio del ciudadano todo lo que debo de poner como delegada de educación. Así que en eso estamos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.